Desde hace algo más de 50 años, nuestro pulso vital tiene más chances de supervivencia. Mientras el estrés de la vida moderna crece y crece, nuestro cuerpo se encarga de recordarnos los límites al esfuerzo de la vida moderna y de nuestro corazón. Algunos problemas de nuestro corazón son consecuencia de la falta de estimulación eléctrica. Es por ello que científicos, médicos y especialistas acunaron hace más de medio siglo una técnica que asoció los conocimientos de la biología con la electrónica. Así nació la bioelectrónica, para solucionar los problemas en la conducción eléctrica del sistema nervioso por medio de la estimulación eléctrica. Para ello fue necesario desarrollar un dispositivo capaz de cumplir esa función. Investigadores de la UNT, preocupados por esta posibilidad, crearon hace ya 50 años el Instituto de Bioelectrónica Fernando Martínez Corbalán, dependiente de la Facultad de Medicina. Pioneros en esta nueva disciplina, su trabajo tuvo muy pronto sus frutos. El Instituto de Bioelectrónica de la UNT desarrolló el primer marcapasos de Sudamérica. El Instituto de Bioelectrónica se creó en 1964 como resultado de la conjunción perfecta entre médicos e ingenieros. Allá por la década del 60 se inicia, por la conjunción médica e ingenieros, un intercambio de inquietudes y ahí va a nacer lo que va a ser el laboratorio de bioelectrónica. Los creadores de esta señora institución fueron el doctor Fernando Martínez Corbalán, como asesor médico del ingeniero Rocha del Instituto de Ingeniería Eléctrica. En el Instituto de Bioelectrónica se desarrollan hoy importantes proyectos de investigación y extensión como la telemedicina. La telemedicina tiene que ver con el soporte de tecnología a los servicios de salud que se hacen a distancia. En realidad la telemedicina, básicamente, el solo hecho de que un médico hable con un paciente por teléfono, ya es en cierta medida telemedicina. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es dar soporte para trabajar con mucho más información, para ese soporte a los servicios que se dan a la medicina. Gracias a la telemedicina es posible conectar un centro asistencial alejado de la ciudad con un hospital cabecera de la urbe. Esto permite realizar una consulta a través de la tecnología y obtener un posterior diagnóstico. El caso que vemos en pantalla es de una niña de dos años con lesión en el labio superior y dolor en la zona. La médica de cabecera ve la foto de la paciente y pide descartar una infección. Otro proyecto de investigación que encara el Instituto de Bioelectrónica es sobre el mejoramiento de la calidad de vida en pacientes con epilepsia y se desarrolla en forma conjunta con el CIPROSA. En la línea que hay en el Instituto también, la parte de epilepsia es un tema. Epilepsia, hace varios años que estamos en epilepsia. Primero desarrollamos un aparato, un prototipo que es un estimulador vagal del nervio neumogástrico que normalmente es cruento. Nosotros acá hemos diseñado un prototipo incruento. Por estimulación del nervio vago no en el sector habitual donde estaban los prototipos tradicionales sino utilizando otra vía de estimulación que es el nervio auricular. Ese desarrollo fue plasmado en diferentes comunicaciones nacionales y publicaciones nacionales en Congreso y actualmente quedó como un prototipo diseñado. Y en la actualidad esa línea de epilepsia estamos en la parte de estudios epidemiológicos en epilepsia en Tucumán. Entonces, ¿por qué? Porque hasta este momento no se sabía la real medida o expresión o incidencia que tenía la epilepsia. Ahora, un programa que estamos haciendo junto con el CIPROSA y el PRIS, que es el Programa Integrado de Salud de CIPROSA, nosotros manejamos los datos y acá a la fecha hay 2.200 pacientes epilépticos ya registrados en este programa y con soluciones, con soluciones. O sea, en Tucumán. O sea, normalmente se calcula que el 1% de la población tiene epilepsia. Nosotros estamos registrados más o menos de un porcentaje que calculamos de 10.000 pacientes, ya estamos en los 2.200 registrados. Parque Sierra de San Javier, un refugio en las yungas tucumanas. A 25 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán y a escasos 5 kilómetros de la ciudad de Yerba Buena, se emplaza el imponente Parque Sierra de San Javier, propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán. El parque abarca 14.170 hectáreas, el 75% de la Sierra de San Javier, y está emplazado al oeste de la provincia de Tucumán. Pertenece a la provincia fitogeográfica de las yungas y contiene una riqueza de gran valor biológico. Se fundó el 10 de agosto de 1973 por resolución rectoral de la Universidad Nacional de Tucumán como Parque Biológico Reserva Natural Sierra de San Javier. Cumple las funciones de docencia, investigación, protección del medio ambiente, recreación y turismo. Asegura la estabilidad de las cuencas hídricas y proporciona agua para consumo para las diferentes ciudades que limitan con el área, Yerba Buena y Tafí Viejo. Dentro de sus atractivos turísticos están los senderos que llevan hacia el funicular, el monobloc de la ciudad universitaria, el lago, la cascada y el vivero forestal. Se pueden realizar visitas guiadas, avistaje de aves y practicar deportes al aire libre como trekking y mountain bike. Parque Sierra de San Javier, una bocanada de aire puro y naturaleza, a escasos pasos de nuestra capital. Universidad Nacional de Tucumán, 100 años iluminando el pasado, 100 años proyectando el futuro. Una de las vertientes más novedosas de la bioelectrónica, que encara la Facultad de Medicina de la UNT, es el uso de androides o robots para la práctica de sus estudiantes. Para enseñar medicina y preparar un recurso humano adecuado a la época en que vivimos, se están generando distintas líneas de búsqueda de manera tal de enseñar y capacitar a los médicos. Una de estas líneas es el uso de muñecos de androides, que es tecnología bioelectrónica pura, reemplaza en alguna medida, entre comillas, al ser humano, de manera tal de que evita que uno, en la enseñanza del alumno con el paciente, no se lo invada tanto al paciente en los medios hospitalarios y pueda desarrollar las competencias que el médico necesita, las habilidades que todo médico necesita en una estructura, en un muñeco, que tiene todas las características morfológicas y adecuadas y similares a un ser humano. El hospital de androides es la utilización de simuladores para la carrera de médico. De hace tiempo se utilizan diversos simuladores, que son pequeños, por ejemplo, para resucitación cardiorespiratoria, y actualmente hay lo que se llaman los simuladores, que son mucho más complejos. Esos simuladores ya la Facultad de Medicina los tiene y el Instituto de Bioelectrónica va a participar de este emprendimiento. La bioelectrónica es hoy más que nunca una herramienta indispensable para la medicina del futuro. Medicina e ingeniería son disciplinas que caminan juntas, desde la formación académica hasta la práctica diaria indisoluble. Por eso, nuestra universidad apuesta al crecimiento constante del Instituto de Bioelectrónica. Universidad Nacional de Tucumán. 100 años iluminando el pasado, 100 años proyectando el futuro. Momento de la despedida en Cidra Visus. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias por compartir, como siempre, este resumen de noticias de la Universidad Nacional de Tucumán. Hasta una nueva emisión. Un saludo para todos ustedes.